¿Qué es el cuidado de su salud? Drink fluids. Beber líquidos. Take medicine. Tome un medicamento. Ways to stay well. Maneras para mantenerse sano. Stay fit. Mantener una buena condición física. Eat a healthy diet. Comer una dieta saludable. Don't smoke. No fumar. Have regular check-ups. Hacerse examen médicos regularmente. Get immunized. Hacerse inmunizar. Follow medical advice. Cumplir con las indicaciones médicas. Types of health problems. Tipos de problemas de salud. Vision problems. Problemas de visión. Hearing loss. Pérdida de la audición. Pain. Dolor. Stress. Estrés. Depresión. Depresión. Help with health problems. Ayuda para problemas de salud. Optometrist. Optometrista. Optómetra. Glasses. Lentes. Contact lenses. Lentes de contacto. Audiologist. Audiólogo. Hearing aid. Audífono. Physical therapy. Terapia física. Physical therapist. Physiotherapeuta. Talk therapy. Terapia del habla. Therapist. Terapeuta. Support group. Grupo de apoyo.